¿Estás listo? Hola, mirad eso. Tengo aquí... Bueno, si resuelto las cartas, voy a usar ahora solo las cartas de cartas de cartas. Las cartas de cartas de cartas son las cartas más importantes del día. ¿Sabes por qué? Voy a mostrarles. Vean. No son diferentes colores, diferentes letras. No son diferentes. Incluso no necesito tocar. ¿Puedes ayudarme, por favor? Vean. Puedes mostrar dos cartas y ponerlo en el botón. Hazlo, por favor. Vean las dos cartas de cartas. No son diferentes colores, diferentes letras. Puedes ponerlo en el botón. Vean las dos cartas de cartas. Y ponerlo en el botón. Y otra vez. Esto es muy importante. No tocar nada. Ponlo en el botón. Ponlo todas las cartas aquí. Me gusta cambiar la posición de las cartas sin tocarlas. Puedes tomar todas las cartas. Puedes mostrar las dos cartas de cartas. Vean. Ahora perfectamente. Vean el siguiente. Vamos. ¿Cómo es posible? Puedes mostrar todas las cartas perfectamente. Puedo ganar en el casino. Sí. Está bien. Pero, ¿qué pasa? Si me llamo los números. Vean. Todas las cartas completamente llamo. Puedes verlo. Puedes verlo. Puedes verlo. Puedes cortar esto. Puedes cortar esto. Por ejemplo, 10 y 6 no match. Ok. Se han shuffled. 5 y 5 match the number, no the colors. Y 8 y 4 no match. Cut anywhere. No. Oh, I know you are a great magician. Yes. I can shuffle. I can shuffle... Watch. It's notfactual. So we are magicians. I can't talk like that. This is a real, completely real shuffle. You can see it. And even I can... You can cut many times. Cut many times. Many packs. Yes. So if we cut like this, like this, like this... It's like a real shuffle what do you think...